En el marco de las actividades de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, los escritores Laura Emilia Pacheco, Juan Villoro, Eduardo Antonio Parra y Marcelo Uribe presentaron la antología Inventario, una recopilación de los textos escritos a lo largo de más de 40 años por José Emilio Pacheco para la revista Proceso. Villoro señaló que lo que hace única a esta antología es la capacidad de asociación de información que poseía José Emilio. Yo tengo para mí que tanto Carlos Monsiváis como José Emilio Pacheco fueron los primeros motores de búsqueda que hubo en México. Antes de Google, ellos ya eran motores de búsqueda. Tenían una extraordinaria capacidad para establecer asociaciones instantáneas entre las formas más variadas del saber. Es decir, estas conexiones eran para él absolutamente singulares y justamente el inventario está hecho de esto. Todos esos escritores que él podría haber sido están aquí presentes de manera extraordinaria y eso yo creo que convierte al inventario en un texto único. Por su parte, Laura Emilia Pacheco aseguró que la recopilación de los textos que escribió su padre servirán a las nuevas generaciones para mejorar el futuro del país. Estos tres volúmenes son como tres edificios, no quiero decir torres de Babel, pero tres edificios donde hay muchos corredores que hay que recorrer, muchas puertas que hay que abrir, muchos cajones que hay que explorar y eso le tocará pues justamente a las generaciones que siguen. Como Juan lo dijo muy bien, es importantísimo que conozcamos nuestro pasado, es importantísimo que conozcamos a nuestros autores, es importantísimo que sepamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo para tratar de mejorar nuestro futuro. Yo espero que en un futuro cercano o lejano, esta obra, esta parte de la obra de este hombre tan entregado, pues nos sirva para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro país y para mejorar todo lo que hay que hacer en este México tan dañado como el que tenemos hoy. Pocas veces un autor ha asociado tanto su destino a una escritura y yo creo que Inventario es eso, es un torrente de vida de un testigo que estuvo siempre pensando en lo que podían producir los demás, en interpretarlo, en comunicarlo, en transmitirlo y esto solamente podía acabar con la propia vida del autor. Nos corresponde a nosotros la difícil tarea de armar en libro lo que para él fue una obra de vida. Notimex